Hola, hola mis amigos, en el video hoy vamos a dar contestación a una pregunta o una inquietud que me ha sido dada en el canal de Youtube por un suscriptor de este canal la inquietud que tiene el suscriptor es que siempre que manda un chatter, una visualización el sistema o virtual DJs se empieza como a poner más lento, el procesador se empieza a saturar entonces por eso él no puede colocar los chats de video y quisiera saber que es lo que debe hacer para esto hay dos soluciones, primero puede ser que la laptop o el computador en el cual está ejecutando virtual DJ no cuenta con los requerimientos suficientes para poder mover video una cosa es mover virtual DJ con audio solamente y otra cosa ya es moverlo con video sin dejar de lado que virtual DJ es uno de los software que menos consume recursos de un computador pero bueno, tenemos computadores de todos los estilos, de todos los precios, de todas las configuraciones entonces lo primero es verificar si es un computador que es viable para video o no lo segundo, si es viable mirar de pronto que procesos está llevando a cabo el sistema operativo además de virtual DJ, de pronto algún software que esté tomando demasiados recursos de la CPU y por último les voy a dar un truquito que les va a servir absolutamente a todos listo, entonces para los que todavía no sepan que es un chat de video un chat de video, vamos a mostrarlo acá vamos a colocar un poquito acá para que ustedes vean nos vamos a cada fuente estos son los chat de video que en videos anteriores ya hemos hablado ya he dicho como se pueden descargar más y aquí tenemos diferente todo esto se mueve a ritmo de la música entonces el espectáculo que se ve con esto de verdad que si en el sitio tienen un video vino, tienen varias pantallas en la discoteca o en la fiesta va a complementar muy bien el juego de luces estos elementos estas visualizaciones están creo que en 2K, en 4K dependiendo de cada uno de los elementos pero todos por mínimo, por mínimo son alta definición Full HD listo y mover elementos Full HD dentro de una PC que no tenga los recursos pues siempre va a generar que el procesador se dispare si ustedes miren acá mi procesador no se ha disparado para nada vamos a colocar un poquito de música si ustedes se fijaron lo que hubo de consumo de CPU fue mínimo pero sin embargo para las personas que de pronto se les sature demasiado esto les voy a enseñar un truquito que es el siguiente nos vamos aquí a configuración y en configuración vamos a opciones en opciones colocamos video char entonces video char quality esta es la calidad con la cual se va a reproducir el plugin listo entonces vamos a empezar de derecha a izquierda log quiere decir de que va a utilizar menos fotogramas de que va a utilizar menos recursos esto si usted sabe que su CPU que su computador es una gama baja que no tiene muchos recursos dígase Celeron dígase Pentium dígase que los de AMD algunos bajitos bueno lo colocamos en si sabemos que el computador es de gama baja o sea no hay que pelear sino colocarlo acá y listo en Medium si ya tenemos de pronto un procesador i3 o una un Razer 3 en Full lo podemos colocar si nuestro computador ya cuenta con tarjeta de video independiente o si tenemos un computador de gama alta por lo menos un i7 o un Razer 7 un Razer 9 entonces aquí si lo podemos colocar Full que sabemos que no va a molestar para nada pero si tenemos un computador que sabemos que es bueno pero no sabemos por qué razón causa o circunstancia no nos si lo colocamos y lo colocamos y lo colocamos acá en Long listo o Medium o ustedes van probando y van mirando también tiene que influir el tipo de Charter o plugin que hemos descargado porque algunos son muy livianitos y hay otros que consumen más recursos de la CPU entonces espero haber dado contestación y espero que de pronto este videito le sirva a todas las personas que utilizan estos plugins para que de pronto cuando utilicen esto pues no sobrecarguen la CPU y no empiece a girar esos ventiladores para empezar a enfriar la CPU si saben que no tiene muchos recursos en Long o en Medium y si no pues entonces lo pueden colocar en Auto y dejan que Virtual DJ escoja la mejor configuración para que no sobresature cuando estemos utilizando las visualizaciones bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye